Estamos a Podaca, la colonia San Miguel, el segundo sector sigue la movilización por este hombre que desde hace varias horas se subió a lo alto de una antena de telefonía. Cintia Pardo, estás ahí, platícanos. Muy bien, muy buenas tardes Amaru, así es, todavía aquí nos encontramos, continúa esta movilización, como tú bien lo comentas en la colonia San Miguel, en el tercer sector donde un joven atenta o quiere atentar contra su vida y ya ha amenazado con lanzarse de esta antena telefónica que se ubica en la calle Eridianos, en su cruce con Suizos, donde se mantiene toda esta movilización, este despliegue por parte tanto de Protección Civil del Estado, así como de los elementos de bomberos. En este momento lo que pueden ver en las imágenes de mi compañero Jorge Vázquez es que bueno, para tener una mejor comunicación con este joven, para que no atente contra su vida y de última instancia también subieron a su hermano hasta esta máquina de bomberos, ya con toda la protección necesaria para que a ver si de esta manera hay una comunicación o una mejor comunicación entre hermanos y que puedan llegar hasta un acuerdo y él pueda ser quien logre convencer a su hermano de que baje ya platicando ellos como familia. Presuntamente esto se originó de hecho por un pleito familiar, una discusión familiar y esperamos que también dentro de esta plática pueda concluir, pues puedan bajar sano y salvo de esta torre donde todavía se mantiene él en el punto, en la Torre Alta, como pueden observar y también se encuentran en ese lugar los elementos de Protección Civil también todavía intentando dialogar con él antes de que baje. Pero bueno, vamos viendo las imágenes que ya también está tratando los elementos de platicar con él para que vaya bajando y esperemos que pueda ser y que los elementos de Protección Civil puedan ellos mismos dialogar antes de que suba el hermano. Pero todavía se mantienen en ese punto los elementos, esperemos en este punto y atentos de lo que pueda ocurrir. Aquí se encuentra todavía toda una serie de cuerpos de auxilio, también ambulancia por cualquier situación de riesgo que se pueda suscitar. Pero bueno, estaremos aquí al pendiente. Ya va para arriba también esta máquina de bomberos con el hermano y también con elementos de Protección Civil y con todo este refuerzo de seguridad para cualquier tipo de incidente. Bueno, podemos ver en las imágenes que también el joven ya en este momento pues tiene más comunicación, se acerca también con los elementos de Protección Civil y también ellos intentan dialogar de una u otra manera para que descienda después de tantas horas que se ha dado esta comunicación y evitar también que él se dañe en cualquier parte de su cuerpo. Como podemos observar, poco a poco él va bajando en este momento. Esperemos que también apoyado con los elementos de Protección Civil del Estado. Iniciamos este telediario con un enlace justamente en este punto. Es Heridianos y Suizos en la colonia San Miguel en Napodaca, Nuevo León. ¿No estará por ahí uno de los familiares o alguien con quien se pueda hablar para que nos dé sus palabras, Cintia? En este momento, de hecho, se encuentran ocupados por lo mismo también con elementos de Protección Civil y atentos de cualquier cosa que pueda pasar. Uno de los hermanos es el que va a subir, como ya lo comentaba y se encontraba por aquí. También nos comentaban otro cuñado, solamente también de localizarlo, ya que hay muchos elementos de rescate en este punto para poder ubicarlo específicamente para ver en qué parte se encuentra de la que nosotros estamos en este punto para que también nos pueda dar un poco de información. Y ya se había trascendido que esto derivaba presuntamente de una discusión familiar y que por eso es que este joven había subido hasta este punto. Y ya en este momento, como podemos observar, pues el joven sigue caminando alrededor de esta torre, todavía con el riesgo de que pudiera caer, pero ya también se encuentra esta máquina que poco a poco se va dirigiendo hacia él. Todavía también, como pueden observar, se encuentran dos elementos de Protección Civil arriba, pero este joven va bajando, como pueden ver en las imágenes, y él va ya de manera rápida bajando, va descendiendo, esperemos que él pueda llegar abajo sano y salvo, sin que, bueno, esto se vea afectado su integridad física. Hay poco a poco bajando, esperemos que se pueda también reincorporar con su hermano y que, bueno, en este momento ya está bajando. Oye, con una gran habilidad para la gente que nos escucha en radio, va bajando esta antena, de verdad, con mucha habilidad, ¿eh? Sí, 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 pero ¿por qué de esa manera quiere hablar con su hermano? ¿O qué es lo que está pasando en vez de utilizar las escaleras? Digo, por más rápido que quiera bajar, pero ya se... Lo vemos, lo vemos como le está poniendo en... Si ya lo que quiere es tocar suelo, está poniendo en riesgo su vida... Sigue estando alto. ...al bajar de esa manera, ¿verdad, Mara? Sigue estando alto todavía el lugar. Para la gente que nos escucha en radio, está muy cerca también, a través de una grúa de protección civil, iban a subir unos elementos ahí, parece que con el hermano Cintia, para poder dialogar con él. Sin embargo, él ya decidió justamente bajar, aparentemente pues ya desistió de su interés, ¿no? Que presuntamente parecía que lo que quería era aventarse. Tenía ya varias horas ahí arriba en la cima de esta antena. Había un par de elementos con él desde hace un par de horas también tratando de convencerlo. Cintia, te estás acercando al punto, ¿verdad? Así es, de hecho, en este momento estaba preguntando por qué parte podía bajar y cuál era la más segura para poder descender, ya sin que pueda tener la comunicación con su hermano. Pero bueno, en este momento baja por su propio medio, como podemos observar, y llega sano y salvo hasta la parte baja de esta avenida Suizos. Y bueno, ya va a tener contacto directo también con sus familiares. Aquí se encuentran los elementos de policía y también de elementos de seguridad, así como los mismos elementos de rescate, quienes ya van a revisar y proceder también a preguntar. Tener este contacto, esta entrevista también con él mismo y también con sus familiares, ya se acercan hacia él.